Hola, yo me llamo Charles y en este video emprenderemos un nuevo viaje de cómo ser una persona dedicada. Yo soy Charles y comencemos. Lo primero que tiene que hacer... ¡Wisho, ve a traer las tortillas con la abuela! No, yo no me llamo Wisho, es que lo siento. Comencemos, perdonen por la interrupción. Lo primero que tiene que hacer al llegar a una casa es decir buenos días, buenas tardes, dependiendo de sea día o noche. Y, pues... ¡Wisho, ve a traer las tortillas con la abuela! ¡Mamá! ¡Ni me gusta, estoy grabando un video!